Comenzamos con un programa más de Mexicanísima TV. Somos una asociación de productores de carne especiales de Arriba y Sucio Caldas, compuesta por 14 asociados, ubicados en fincas entre el 550 y el 900 metros de zona del mar, con variedad de café como borbones, carturros, bechas, cafés de altura. Todos estamos avanzando en procesos de cafés en distintas formas, como naturales, honey, semilavados, cafés en procesos anaeróbicos. Llevamos 10 años de constituido legalmente, trabajamos los cafés tostados y molidos y los cafés especiales de alta calidad. Hoy en día la mayoría de los cafés que se cultiva en el Museo son los cafés que promueven la creación de cafeteros, como se llaman el café rosario, el café naranjal, son castillos, los caturros, son las variedades que el Cinecafé ha mejorado, pero ya en el tema especiales estamos dedicados a meternos al tema que se llama varietales, como los borbones, los bechas, volver a la variedad antigua que se eliminó por estos procesos de modernización, como es el café típica, que es el café que cultivaron nuestros abuelos desde 1825, cuando el padre José Bonifacio Bonafón trajo el café Río Sucio y lo puso como penitencia. Río Sucio fue el primer municipio en Colombia que se cultivó café por mandato de los sacerdotes y eso fue en 1825. En 1860 se descubrió que el café era una bebida, ese café lleva en Río Sucio, ese café típico o nacional lleva desde esa época y lo estamos recuperando y volviendo a establecer porque es el café que posicionó a Colombia en el mercado mundial como de alta calidad. O sea, ese café es el que estamos recuperando y vamos a dedicarnos a comentarlo. En convenios o alianzas con compradores o tostadores como se llaman roster, hoy nada más precisamente tuvimos una reunión con cuatro tostadores de Bélgica, Alemania, Francia y Nueva Zelanda. Con ellos aspiramos a consolidar un proceso comercial en lo que transcurre este año y en adelante, avanzar en procesos de mejoramiento de nuestros cafés, subir los estándares de producción. Hoy se avanzó con cuatro. Tenemos una relación también con una empresa de Houston que nos ha venido comprando un café, las dos serían cinco. Son los que tenemos en ese momento como afianzado y como ya en plan de trabajo. En el municipio de Río Sucio contamos con tres asociaciones de casas especiales. Una que se llama Agrosolaria La Montaña, otra que se llama Asociación de Productores de Casas Especiales de Río Sucio, que somos nosotros, más Agrosolaria. Somos muchos de nosotros también, porque la una es de tostado y molido, pero café especial, café de alta calidad. Y la otra es de cafés verdes, como se llaman, o cafés pergaminos, que somos 14. Somos entonces dos asociados con distintas estrategias de café, verde y tostado y molido. Y existen en el municipio otras dos asociaciones que se llaman Aspro Café y otra llamada Si Café, que son una hija de la cooperativa de caficultores y la otra es de un resguardo indígena. Y hay otras pequeñas asociaciones, pero no legalmente conformadas en el municipio, pero podríamos decir que Río Sucio se está fortaleciendo en el tema asociativo. Es decir, somos asociaciones de pequeños productores, campesinos e indígenas legalmente constituidos. La invitación es que asociarse, porque hoy en día el mercado mundial de café cambió. Los consumidores a nivel mundial quieren café de alta calidad, por eso pagan. Y pagan bien, pero quieren conocer al que lo produce. Por eso están viniendo a los pueblos de Colombia, de Panamá, de Costa Rica, de Perú, de Brasil, de África, de cualquier parte del mundo, los distintos roster que se llaman, o de buenos de tostadoras de Inglaterra, de Francia, Alemania, Nueva Zelanda, de Australia, de Japón, de China, de Estados Unidos, vienen a cualquier... Ya hay 58 países en el mundo que producen café, y de esos 58 países el mercado mundial de cafés lavados cada día pierden más espacio porque la gente se dedicó a sacar cafés naturales, jóvenes, cafés de procesos de fermentación, en aeróbicos o anaeróbicos, y a cambiar de varietales, porque un borbón, un borbón rosado, un borbón amarillo, o un guecha, o un pacamara, esas variedades dan mejores tasas, muestran más atributos. Entonces los consumidores quieren esos cafés, quieren pagar por ellos, quieren conocer al productor, quieren... y eso está representado todo en asociaciones, porque generalmente ellos no buscan productor indígena, sino asociaciones o pequeñas cooperativas, pagar un precio justo, venir y jatar los cafés en vivo y en directo, conocer las fincas, conocer las familias cafeteras, conocer sus lotes, verificar que el lote que se les vende, si tiene el proceso correspondiente y que ese productor tenga una relación solamente de un intermediario, es decir, el enlace entre el consumidor y el productor. Las personas interesadas en hacer parte de estos procesos, de estos grupos, todavía es tiempo, todavía es tiempo. Tenemos en Río Sucio la asociación de café verde y de tospado y molido, que nos representa Arles Ladino, él ya va a dar su espacio, el nombre mío es Luis Eduardo Castro, el representante legal de la asociación de productores de cafés verdes, mi móvil es 320-726-3615, se pueden comunicar con nosotros por WhatsApp o por correo electrónico, que es access.azocafe.caldas.gmail.com Nosotros tenemos página web que también estaremos compartiendo con ustedes y este proceso lo tenemos que arrancar entre todos para mostrar lo mejor que tenemos en este pueblo. El Río Sucio es camino obligado para todo turista porque tiene un paisaje, tiene cosas muy exóticas, muy diferenciadas respecto a otros municipios. Tiene distintos microclimas, tenemos aquí cuatro microclimas, tenemos todos los subproductos de la zona como el Chontaduro, asociaciones de chontaduro, de mora, de aguacate, de cafés especiales, de porcicultura, de caña panelera, de especies menores, de cacao. Es un municipio de distintas razas, es un municipio de climas espectaculares, de casas campesinas, es un municipio que tiene uno de los refugios más importantes de fauna del mundo. Tiene aquí unos nichos del loro origen amarillo, hay nichos de especies como la mariposa Arcas y Brumaensis, que son endémicas del municipio. Tiene más de 10.000 hectáreas en bosque natural, tiene ríos espectaculares, unas costumbres fabulosas, comidas muy típicas, no se consiguen en ninguna parte de Colombia, como son las distintas comidas que se venden los sábados aquí en la galería, como los bizcochuelos, las magallángeles, los hogagatos, todas estas comidas típicas, muy específicas de río sucio, bebidas hechas en río sucio, distintas celebridades, fiestas religiosas, fiestas culturales, fiestas artísticas, eventos, tiene dos parques, dos plazas, dos iglesias, tiene un pueblo plano perfecto, tiene lo que cualquier persona quisiera tener el pueblo más perfecto de Colombia. Mi nombre es Arlex Ladino, representante legal de AgroSolidaria La Montaña, con su marca Café Chiraca. Estamos ubicados en el parque principal de San Sebastián, donde tenemos nuestra planta, y en el mismo lugar hemos adecuado una tienda de café llamada Café La Tartulia, La Tartulia Coffee House, donde damos todas las consiguientes bebidas a base de café. Río Sucio es un sitio obligado, turísticamente, que posee diversas zonas de nuestra finca, donde hay unos paisajes hermosísimos, hay inmensidad de biodiversidad. Es cierto que en Río Sucio se está implementando, como a nivel nacional, las tiendas de café. Aquí ya contamos con cuatro, y posteriormente se van a abrir más. La idea de abrir Café La Tartulia era de que se diera a conocer al pueblo riususeño, de los pueblos adyacentes, del turista, cómo es la preparación del café, cómo es el proceso de tostión. Y invitamos a los turistas para que nos visiten. Café La Tartulia ofrece nuestras degustaciones, nuestros cafés. Somos Mexicanísima TV. TV. Búscanos en nuestras redes sociales.